Sí, quiero que hablar o resaltar la iniciativa, resaltarla en el sentido no más positivo. Son un saludo de embuye. Sí, sí, nos sacan de contexto a veces. Pero miren, ya inició la entrega de canastas o de las famosas cajas navideñas que según el plan social de la presidencia llega a los más necesitados. Siempre he tenido, vamos a quitar el retorno acá por favor, siempre he tenido nuestras críticas con estos temas de esas medidas populistas. Ciertamente no es propio. Yo creo que eso se había quitado. ¿Pero quitado de dónde? Ayer Miri Cuava estaba quejándose que se utilizara para esos fines. ¿Pero cuál es el fin detrás de eso? Porque tú tienes la tarjeta Solidaridad, Comer el Primero, que está identificada la familia más pobre, ahí se le puede dar doble porción en diciembre para que hagan su cenita. Para que lo hagan de manera directa. Y se hace con más dignidad. Creo que es un acto bochornoso para la gente, hasta humillante, si se quiere. Pero lo peor de todo esto es que la gente acude a buscar sus cajas porque se entiende que si el que hace una fila ahí es porque lo necesita. Hay algunos vándalos que se entran para venderlas y demás. Pero la dignidad humana, el ver gente adulta, personas discapacitadas, que cada año, cada gobierno que está, y que posiblemente el PRM también lo hará, Fulvio. Porque es que... Tú sabes que políticamente tal vez lo haga, pero yo no estoy de acuerdo. Tú sabes, porque se ve denigrante. Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros de plantear. Y buscar que la gente, no decirles que no acudan, porque imagínese usted, el que no tiene para comer o el que se le dificulta, no solo en Navidad, casi todos los días del año, que no tiene ese nivel de ingreso, que desde el Estado no se han trabajado políticas, para que la gente no tenga que andar mendigando, buscando una caja, supuestamente para que tengan una cena digna en Navidad. Pero ¿a qué le llamamos? ¿O a qué le llama quienes dirigen el plan social de la presidencia? Una cena digna en Navidad. Cuando te dan una caja con un ponche, un vino, una fundita de arroz, y un pollo, y lo que sea que traiga. Un pollo ya dañado. Sí. Cuando llega a mano... Cuando viene a llegar ya está en condiciones... Lo mismo que el pan, la uva, la manzana, se dañan. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo evitar que desde los gobiernos que han dirigido la República Dominicana eliminen esta medida, por Dios? Son cientos de millones de pesos que se invierten año tras año en las benditas fundas, en las benditas cajas. Acuérdense del compañerito que la vende. También. De hecho, hubieron personas que fueron sometidas a la justicia, el Ministerio Público indagando, sometió a seis, dos de ellos empleados, en función del plan social, con 1.500 cajas que buscaban para comercializarla, 100, 150 pesos, cuando la caja, según ellos, le sale al Estado a 1.000 pesos. Pero nosotros lo que queremos dejar acá es, o sea, ¿qué hacer desde el gobierno si ciertamente hubiera un interés real de que la gente tenga una vida más digna, que tenga acceso a, como bien dice, puede ser tal vez a través de la tarjeta Solidaridad, o hacer algún tipo de censo, o que se le lleve a la gente a la casa, pero ver, señores, esas filas, míralo ahí, ver esas filas, ver ese grupo de gente matándose, mire, mire esto, o sea, ¿es esto digno, es esto humano, es esto posible, que nosotros debamos, tengamos que estar viendo estos espectáculos? Mire los niños, mire la señora, por Dios, gobierno dominicano. Pero lo grave en el caso es el lunes, el lunes. Mira, mire esa imagen, ellos están felices de darle la cajita a la doña. Una señora de casi 80, 80 y pico de años, que tenga que estar en esas condiciones, a esa edad, dentro de un grupo de gente, recibiendo una migaja. Que lo que pudiera es tener un, qué sé yo, medicina, una tarjeta para su medicina. Tener garantizada su comidita, tener garantizada su salud, tener garantizada todo lo... Pero esa no es la hermana del presidente, yo te digo. Esa es, sí, Lucía Medina. O sea, nosotros debemos... La hermanita ninja. La hermanita ninja. Nosotros debemos de abogar. Ay, porque tiene mochila. Nosotros debemos de abogar, Dios, que quienes dirijan y quienes lleguen a la dirección del gobierno, al gobierno central, que esto se elimine. Hay un diputado que se llama Francis Gao, le dicen Francis Gas, que es dueño de todas esas estaciones de gas de Francis. Francis, y ese ciudadano cogió las cajas, las que le dieron para él darle. Entonces, cambió las cajas, las cajas del plan social de la presidencia, y puso unas cajas con la cara de él. Sí, también está siendo investigado. Es un descarado. Aparte de que ya propiamente eso está mal. Lo hacen sin la cara, lo hacen sin la cara. Bueno, yo trabajé en la campaña de Amilka, y Amilka, la caja de... ¿Le ponía la cara de él también? Toda la vida. Sí, sí, pero... Como que es el que le estaba dando. ¿Este es su dinero? No es eso. El asunto es que se comprobó con un video que hizo un vecino de Francis, Francis Gas, no sé el nombre de Francis Gas, si alguien lo sabe, que me ayude con eso. Un vecino tomó las imágenes... Me imagino que es Francis. Sí, me imagino. El apellido que tú no sabes. Exacto, el apellido no. Bueno, yo mismo, o sea, alguien tomó las imágenes de él cogiendo la caja de la presidencia, esa caja que tuviste ahí... Y él reempacándola en su caja. Exactamente. Pero que eso lo han hecho todos los políticos. Ah, bueno, yo no sabía. Ahora que lo están viendo... Yo pensaba que las cajas que Amilka entregaba con su cara eran cajas compradas por él. No, se supone que del plan de la presidencia. Ah, todo eso fluye del plan social. Ok, no sé cómo... Y además, el plan de la presidencia aquí ha dado candidato a diputado ya. Es decir, se usa para que lo vean como viable. No, pero hay maldad en tus palabras. No, no. No, no, no. Tú estás hablando de Mildred. Ah, oye, eso que yo hablé de Mildred. Pero ven acá. ¿Y de quién tú estás hablando? No, no. No somos muchachos. Pero oye, Mildred ha sido una persona que ha sido siempre dada al servicio. Y toda la vida política. Toda la vida. Política. No, no. Ahora que está en la política. Ah, bueno, entonces... Lo que te quiero decir es que si tú mencionas eso, tú estás mencionando a Mildred. No, no. Yo no le he mencionado. Excepto Mildred para que... No, 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 no. Porque, óyeme una cosa, así pasó en otros... A Mildred no la puede meter en ese saco ni la puede acusar de eso. Porque toda la vida ella ha hecho eso. Con su programa, ella hacía en verano un campamento para niños pobres. Ella sola, abrazo. Yo lo sé, pues yo trabajo. Pero ven acá, amado. Uno trabajó conmigo durante mi tiempo. Una cosa. ¿Cuándo yo mencioné a Mildred? No la mencionaste, pero el hecho de decir eso es... ¿A qué te refieres entonces a Mildred? No, 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 no. Es meter en el mismo saco. Hay, del plan de la presidencia, hay varios candidatos a diputados. Pues te estoy diciendo. Ahora, que ella esté dentro de eso, pero está a nivel nacional. Sí, que hagan hecho la excepción y punto. No, 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 yo no le hago ninguna excepción porque de ahí es que viene. No, no, no. Si no tiene el contacto con la gente... Eso es una maldad tuya, producto de que tú estás en un lado político y ella te... Bueno, 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 amado. Eso es política barata. Eso es... Política barata. Eso es chisme tuyo barato. No, no, no. Mira, volviendo acá. Porque yo defiendo a una gente que ha demostrado todo el tiempo, yo defiendo a una gente que ha demostrado todo el tiempo que este servicio es lo que estoy defendiendo. Yo me voy con quien me dé mi maldita gana, porque no me mande ahí con nadie. Qué pena que tú te hayas molestado con esto. No, no, claro. Qué pena que tú te hayas molestado. Me molesto porque tú no quieres aceptar la realidad. Oye, ya ella te tiene como su principal defensor aquí. No, no es defensor. Yo he sido siempre defensor de Mildred. Oye, tú pusiste el nombre de Mildred. Yo defiendo lo que me dé mi maldita gana. O sea, yo no, a mí nadie me dirige. Amado, amado. Estoy. No, hombre. Usted está. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando tú, amado? No, hombre. Club de burro. Tú eres el que estás hablando. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque es mi espacio, Francis. Vamos a estar calculando que aquí la política se ha usado con lo que se da. ¿Y la has usado tú también o no la has usado? No. ¿Y qué beneficio tengo? Vamos a ver. Buenos días. Aquí hay que dar. Buenos días, Francis. Lo que te estoy diciendo que aquí hay que dar y con el dao es que se ganan esas cosas. Aló, buenos días. Sí, buen día, caballero. Adelante. ¿Qué defensa tan estúpida? Estúpido eres tú, Francis. Tú eres un estúpido, amado. Francis, amado, Francis. Yo no te he ofendido. Claro que sí. Me ha dicho mal las palabras de todo en el aire. Vamos a escuchar a mi. Y me ha dicho que eso son bailas baratas. Francis, por favor, amado, buenos días. Mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Y muy respeto a tu compañero de trabajo. ¿Cómo yo voy a venir a... Vamos a hacer una pausa. 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 Pausa. De mañana.